Un burbujero en mi mano, con el que hoy vamos a jugar Juntos suaves, suaves, respirando, aire para yo poder soplar Pequeñita crece la burbuja, pero ahora la voy a agarrar Con los dos deditos y bien suave, así no se puede explotar Le digo chau, vaya a volar, otra burbuja yo voy a crear Tengo un burbujero en mi mano, con el que hoy vamos a jugar Juntos suaves, 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 respirando, aire para yo poder soplar Grande, grande crece la burbuja, pero ahora la voy a agarrar Con los dos manitos y bien suave, así no se puede explotar Le digo chau, vaya a volar, otra burbuja yo voy a crear Tengo un burbujero en mi mano, un burbujero en mi mano Que hoy vamos a jugar, que hoy vamos a jugar Que hoy vamos a jugar Junto fuerte, fuerte, respirando, vuelvo el aire para yo poder soplar Grande, grande crece la burbuja, pero ahora la voy a agarrar Con las dos maritos y bien fuerte Más en más se puede explotar